Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que este rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puerta de Oro de Colombia, somos unos para todos, salvemos a Barranquilla. Música Nuestra Barranquilla ya no es la arenosa limpia, sus flores de roble ya no juegan con la brisa. Se acabó su agua con sabor a manantial y un oscuro lodo hoy empaña su portal. Luchemos por Barranquilla, puerta de Oro de Colombia. Somos unos para todos, salvemos a Barranquilla. Unos para todos es la consigna general. No más injusticias en esta tierra sin igual. Unos para todos es la consigna general. No más injusticias en esta tierra sin igual. Miren la L de mi segundo apellido que es León. Lo marcan y al frente marcan el número 101. Marcando la L y el número 101 en el tarjetón de cámara, me dan ustedes su confianza a través del voto y me permitirán el 20 de julio del 2018 regresar a la Cámara de Representantes y seguir siendo la voz de los cundinamarqueses en el Congreso de la República. Mil y mil gracias y una feliz mañana. Amigos, ¿nos hacen un favor? Como lo que queremos demostrar en Cundinamarca es que Oscar Sánchez va a ser la mayor votación en Cundinamarca. ¿No va a Chimbe? Sí. Mil y mil gracias. Un aplauso para ustedes. No hace un año que salió de la casa donde se crió, pero ya se le olvidó hasta por donde bajó. ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho, que no conoce a una ruana, no sabe que es un costal y que nunca ha visto una espalma. No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto, no sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía con que se manea una vaca. No ha hecho popo en el rastrojo, no sabe que es una brojo, no ha caminado entre charcos, no se ha bañao con totuma y nunca ha cocinado con leña. No conoce la manguera por donde ella echaba el agua, almuerzo nunca ha cargado y una olla nunca ha lavado y jamás se ha alumbrado con velas. ¡Ay si la viera! ¡Ay si la viera! No hace un año que salió, de la casa donde se crió, que sería lo que comió, que todo se le olvidó. Ya no conoce los piojos, ni pulgas ni garrapatas, la asusta una cucaracha, pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas. Nunca ha oído hablar de un fara, de armadillos y de iguanas, ya no conoce las ranas, los grillos y las lombrices y hasta con ellas jugaba. Se le olvidó que en la changua la cebolla le da gases, es alérgica a la yuca, el aguacate la brota y la sardina le da grieras. Que el chocheco no es comía, que el caldo de frijoles que es, que el ajiaco es sopaque, ahora es la comía es cojía y se crió con agua panela. ¡Ay tan exigente la condenilla!